En este video vamos a escribir el código de nuestra primera aplicación en Ruby Ya lo tenemos en pseudo código Pero antes veamos como ejecutar un archivo de Ruby en la consola Para eso vamos a agregar una línea de código muy simple Que va a imprimir hola mundo, ¿listo? En una nueva línea al final del archivo Vas a escribir lo siguiente Putsputs espacio y entre comillas dobles hola mundo Eso es todo, guárdalo y vamos a volver a la consola Y ahí vamos a escribir lo siguiente o el siguiente comando Ruby espacio bmi punto rb Le das enter y te debería aparecer el texto hola mundo Si eso funciona podemos continuar Y en vez de esta línea que acabamos de escribir Vamos a empezar a solucionar punto a punto nuestro pseudo código El primer paso dice que debemos solicitar el peso de la persona Para eso, esa línea en la que estamos Vamos a escribir lo siguiente Print print Espacio entre comillas dobles Ingresa tu peso Y entre paréntesis pongamos kilogramos para que sea más claro Y al final antes de cerrar la comilla vas a poner dos puntos Y un espacio para que ahí la persona ingrese su peso Ahora no usamos puts como ahorita sino print Porque print a diferencia de puts No nos va a agregar un enter o un salto de línea al final Ahora para que el usuario ingrese su peso Vas a escribir lo siguiente Wait W-E-I-G-H-T Espacio igual a Espacio Getz G-E-T-S Punto Chomp C-H-O-M-P Punto To underscore F To underscore F ¿Listo? Y esto lo que hace es almacenar en esta variable Wait El peso que el usuario ingrese Y una variable no es más que un espacio temporal En donde podemos almacenar un dato En este caso el peso que escribió el usuario Y para pedirle la información al usuario usamos el Gets Que el Gets espera hasta que el usuario ingrese información y oprima enter Pero incluye ese enter Entonces para quitar ese último enter o ese último salto de línea Le decimos punto chomp Y eso nos devuelve una cadena de texto Pero nosotros queremos es un número Que es lo que el usuario ingresa Y por eso estamos llamando Tu underscore F Para que nos devuelva un decimal Para el segundo punto Vamos a hacer algo muy similar Solicitar la estatura de la persona Tenemos aquí un par de espacios Y vamos a escribir Print Int Entre comillas dobles Ingresa Tu estatura Y entre paréntesis metros Y también vamos a poner dos puntos espacio Y vamos a almacenar ese valor En una variable Llamada height Que es la traducción de altura en inglés Y ahí vamos a hacer lo mismo Gets punto chomp Punto tu F Porque es también un número El que queremos que el usuario ingrese Con esos dos valores Ya podemos calcular el IMC Y vamos a guardarlo En una variable BMI Entonces recordemos la fórmula Que dice que es De la siguiente forma IMC igual a Masa sobre la estatura Al cuadrado Pero tenemos que ver Cómo elevamos Al cuadrado Un valor en Ruby Para eso vamos a buscar en internet Y lo puedes hacer En español O en inglés Yo generalmente lo hago en inglés Porque siento que encuentro Información más rápido Y mejor información Pero ya hoy en día La verdad es que en español También hay mucho Mucho contenido Y mucha información Así que intentémoslo Ruby Elevado al cuadrado Ahí está Listo Y veamos aquí Ruby en 20 minutos Y fíjate que Ni siquiera entrando Al resultado Sino aquí en la descripción Ya nos dice En Ruby Asterisco Asterisco Es la forma que tienes Para decir Elevado al Que es exactamente Lo que queremos Vamos a usar eso En nuestro código Así que vuelve a sublime Y vamos a decir Que el BMI El body mass index Es igual Al peso Al weight Dividido La altura Height Asterisco Asterisco 2 Elevado al cuadrado Guardas hasta ahí Y vamos a probar eso Ah pero para probarlo Tenemos que imprimir Ese valor Pongamos acá Un puts BMI Espérate lo subo aquí Para que lo veas mejor Puts BMI Listo Asegúrate que vayas hasta ahí Y vamos a probarlo Desde nuestra consola Voy primero A ejecutar el comando CLS Para limpiar La consola Y creo que esto Funciona en Windows No en Mac Ni en Linux Y acá en Mac Y en Linux Es clear O en Mac También funciona El atajo Control L O también funciona Command K En Windows Y en Linux No estoy seguro Pero una vez que tengas Tu consola limpia O si no la quieres limpiar También no hay problema Simplemente vuelves a ejecutar El comando Ruby BMI.rb Le damos Enter Nos pide el peso Digamos 80 kilos Por decir algo Estatura 2 metros 2.0 Cualquiera funciona Y ahí nos está Calculando El BMI Que tiene sentido Porque 2 al cuadrado Es 4 80 Dividido 4 20 Ahí está Funciona Pero ahora veamos Que pasa Si tenemos un error En nuestro código No tienes que seguir Esta parte A menos de que quieras Ver los errores En tu máquina Pero supongamos Que a ver Si se nos olvida Esta O En Chomp Veamos que pasa Vamos a limpiar La consola Volvemos a ejecutar El comando Nos pide el peso Digamos 25 Y nos dice Que en la línea 13 De nuestro archivo BMI.rb El método CHMP No está definido Para esta cadena Y esta cadena Es el 25 Que ingresamos Acá previamente Con este carácter Que representa En este caso El Enter Precisamente El método CHOMP Lo que quiere Es quitar Este carácter Pero como lo escribimos Mal No está funcionando Arreglémoslo Ese fue fácil Nos dijo exactamente La línea En la que estaba El problema Pero supongamos Que se nos olvidó La comilla Al final De la línea 12 Guardemos Y vamos a probar A ver que pasa Limpiemos acá Ejecutemos nuevamente El comando Y nos dice Que en el archivo BMI.rb En la línea 15 Recuerda que fue En la 12 Hay un error De sintaxis Y acá dice Otro mensaje Que no es Para nada claro La sintaxis Son las reglas Que debemos seguir Para que el código Sea válido Y esos son Los errores Más comunes Al principio Y que frustran Más a los principiantes Entonces Mi recomendación Es que cuando Tengas un error De sintaxis Revises El código Con otra persona No importa Que no sepa Rubio de programación Solo muéstrale Línea por línea El código Y la mayoría De veces Vas a ver El error Eventualmente Si no Tienes una persona A la que le puedas Mostrar el código Puedes usar Cualquier otra cosa Yo tengo Un pato de hule Que algún día Le regalaron A mi hija Y Gilbert Es mi compañera En estos casos Si eso no funciona Busca ayuda Busca ayuda Con alguien Que sepa De Ruby Y lo revisas Nuevamente Listo Eso es todo Por este video En el siguiente Vamos a terminar Los pasos 4 y 5 Pero por último Verifiquemos Que funciona Ahí está Listo Perfecto Ahora si Vamos adelante Gracias a ti Gracias a ti